Auspician Somos Protagonistas Sanatorio Argentino Internaciones, Mutuales, Obras Sociales, Prepagas Todas las Especialidades Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, Número 874, La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina Avenida Belgrano 665 Capital Federal Teléfono 4340 7419 Obra Social del Personal Ladrillero Hipólito Yrigoyen 1534 Piso 3 Capital Federal Teléfono 0800 345 0394 Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea Gratuita de Consultas Línea Gratuita de Consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Obra Social Portuarios Argentinos Bolívar 839 Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.supa.org.ar www.ospaport.com.ar Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas La Fundación para el Estudio del Asma y Otras Enfermedades Alérgicas Fundaler, desde hace tres décadas, trabaja en la prevención y tratamiento Una institución conformada por profesionales con una fuerte vocación solidaria Poseen un importante reconocimiento a nivel nacional por su labor y dedicación nivel académico de excelencia al servicio de la comunidad Nos encontramos en Fundaler, Fundación para el Estudio del Asma y Otras Enfermedades Alérgicas Vamos a hablar con su presidente, el doctor Natario Salmún Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por recibirnos Estamos en esta institución ¿Qué tanta trayectoria tiene en la salud, en la comunidad, no es cierto doctor? Creo que sí, creo que sí Hace ya 30 años que estamos funcionando Y nos dirigimos a los pacientes con asma y con otras enfermedades alérgicas Buscando que los mismos tengan el mejor de los tratamientos Y con eso conseguir la eliminación rápida y en lo posible total de sus síntomas Doctor, tanto el asma como la alergia, ¿son enfermedades que se curan o se pueden mejorar? Bueno, el enfermo alérgico tiene una patología, tiene una afección que persiste toda la vida Y el asma, que en la gran mayoría de los casos es alérgica Puede persistir el terreno ese toda la vida Pero la sintomatología puede desaparecer Los que hace muchos años que hacemos la especialidad Estamos muy acostumbrados a ver pacientes que tuvimos el tratamiento de chicos Y que después de 10, 15, 20 años dejamos de verlo y un buen día nos traen a sus hijos Y les preguntamos por ellos y nos dicen Ah, doctor, yo nunca más tuve una crisis Es decir, que el asma puede llegar a desaparecer totalmente con un tratamiento adecuado ¿Son enfermedades hereditarias? Hay una predisposición genética Es una enfermedad con un componente genético muy importante Ya que es muy frecuente que el paciente alérgico tenga hijos que también lo son Y la característica es que lo que se transmite genéticamente es esa predisposición alérgica No se transmite una enfermedad determinada Se considera que cuando uno de los padres es alérgico Las posibilidades en forma esquemática De que sus hijos tengan alguna enfermedad alérgica Asma, eczema, rinitis, etc. Son de un 30% Y si los dos padres tienen alguna afección alérgica Las posibilidades se duplican ¿Cuánto tiene que ver el factor emocional cuando hablamos de asma y alergia? Bueno, en todas las enfermedades el factor emocional es importante En el cáncer incluso es importante Todas las enfermedades hoy son psicosomáticas Pero lo que sí es fundamental es comprender que las enfermedades alérgicas Y el asma en particular son enfermedades con un componente genético Lo llevamos en nuestra sangre al nacer Bueno, el factor psicógeno actúa desencadenando a veces crisis Pero no desencadena la enfermedad Doctor, ¿alergia a qué existe hoy? Alergia a cualquier cosa Pero en realidad el paciente alérgico El que tiene una predisposición Se alergia a sustancias con las cuales se está en contacto De una manera más o menos continuada Por eso es muy frecuente tener alergia a los ácaros del polvo Al pelo de los animales A los hongos de la humedad A los alimentos también Y en muchas zonas un factor alergénico muy importante es el polen El polen de las plantas Y a tal punto que hay casos en algunas ciudades En algunas localidades se considera que el alérgico Es aquel que tiene alergia a un polen determinado Pero en nuestro medio la polinosis Se encuentra aproximadamente en el 15% de los pacientes Y es mucho más frecuente la alergia a los ácaros del polvo ¿Cuánto tiene que ver el cuidado del medio ambiente por parte de todos? Tiene importancia Si bien no es el factor más importante La polución ambiental Contribuye a la aparición de los síntomas ¿Hoy en día hay alergias que son más resistentes que en otras épocas? ¿O no siempre estamos? En realidad la resistencia es más o menos la misma Pero lo que sí es cierto Es que las enfermedades alérgicas están aumentando En nuestro país y en todo el mundo En nuestro país hace 50 años La prevalencia del asma era del 2 al 3% Nosotros hicimos un estudio hace ya unos años En todo el país Y encontramos Que la prevalencia en la población infantil En el caso de los chicos de 6 años Llegaba al 14% Y en el caso de los chicos De 13, 14 años Llegaba al 11% ¿Es un aumento considerable? Es un aumento considerable Y un aumento que se ha observado En todo el mundo ¿Y por qué? ¿Cuál sería la causa? Bueno, hay muchas teorías Una de ellas es la de la polución El aumento de la polución ambiental Que no es lo más importante Hay otra teoría La teoría de la higiene Que considera que como han mejorado Los métodos preventivos con todas las vacunas Las enfermedades clásicas de la infancia Las infectocontagiosas No son tan importantes Entonces el sistema inmune estaría Podríamos decir vacante Y en lugar de producir anticuerpos defensivos Podría producir anticuerpos de la alergia Y eso podría ser una de las causas Por las cuales el número de enfermedades alérgicas Se está creciendo en forma paulatina Doctor, ¿podemos hablar un poquito acerca De los servicios de Fundaler Y de todas las actividades Que ustedes están llevando a cabo en la actualidad? Bueno, nosotros Cuando fuimos creados Por la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Lo hicimos Como una manera de llegar a la comunidad Buscando que los pacientes Con estas enfermedades Tengan un tratamiento adecuado Propiciamos y creemos que es muy importante La realización de un tratamiento integral Que consiste en realizar Las distintas formas de tratamiento En forma simultánea Recién hablamos del control ambiental Que es importante Pero que no es suficiente Porque se puede disminuir El número de alergenos en el ambiente Pero no se puede eliminar totalmente Por eso es importante También el tratamiento farmacológico Hoy contamos con medicamentos Muy nobles Que son muy buenos Excelentes No solo para tratar El síntoma La crisis De la enfermedad Sino también para prevenir La aparición de las crisis De las crisis de asma De rinitis De urticaria Y también Como parte del tratamiento integral No debemos dejar de tener en cuenta La inmunoterapia Que es el tratamiento con vacunas Destinados a combatir La sensibilidad alérgica Y para la Organización Mundial de la Salud El control ambiental Y el tratamiento con vacunas Son las dos formas de tratamiento Que van a ir a combatir No el síntoma Sino la causa Que desencadena el síntoma Y también el control ambiental Incluye la educación Que es fundamental Porque el paciente Tiene que conocer Las características De su enfermedad Para poder colaborar Activamente Con su médico En el tratamiento Y conseguir así Los mejores resultados Es importante también El apoyo psicológico Ya que el asma Y las enfermedades alérgicas En general Son enfermedades De larga evolución De largo tratamiento Que en muchos casos Angustian al paciente Y en esos casos La ayuda psicológica También debe ser parte Del tratamiento Y nosotros creemos Que también es muy importante Como complemento Del tratamiento La realización De actividades físico-deportivas Ya que ello contribuye A mejorar El funcionamiento pulmonar A mejorar O evitar Las posturas Las posturas Viciosas Que muchas veces Tiene el paciente Con asma A utilizar Adecuadamente Los músculos respiratorios Y algo que es muy importante Para la medicina moderna Contribuye En forma marcada A mejorar A mejorar La calidad de vida La calidad de vida Del paciente Y lógicamente También de la familia ¿Hay algún tipo De gimnasia O deporte Que esté indicado? Bueno En realidad Hay deportes Que están más indicados Que otros La natación Por ejemplo Es un deporte clásico Para el paciente Con asma Y que es integral ¿No? Sí Sí Es muy útil Pero también Tiene sus inconvenientes Pero puesto En el platillo De la balanza Los beneficios De la natación Son mucho mayores Que las contraindicaciones De todos modos Hoy Se busca Que el paciente Con asma Practique El deporte Que más le adrada Podemos decir Que en este momento Con un control Adecuado En el 95% De los casos El paciente Con asma No tiene contraindicación Para la realización De ningún tipo De actividad física Incluso Deportes Que hasta hace 12 años 10 años Estaban contraindicados En el paciente Con asma O en el paciente Que en algún momento De su vida Había tenido asma Hoy no lo están Me refiero Al caso Del buceo El buceo En profundidad Con cámaras De oxígeno Al alpinismo Que era un deporte También contraindicado Para el paciente Con asma Y hoy se ha visto Que se puede Practicar También Sin mayores inconvenientes Doctor ¿Los proyectos De Fundaler? Bueno Los proyectos De Fundaler Son seguir Continuar Con las actividades Que realizamos Mejorar Las mismas Nosotros Estamos realizando Desde hace ya Más de 15 años Actividades físico-deportivas En el SENAR El Centro Nacional De Adulto Rendimiento Deportivo Hemos realizado Juegos deportivos Para adolescentes Con asma Que se continuaron Realizando Cada dos años Los primeros Los hicimos nosotros En septiembre Del 2000 En Buenos Aires Y Seguimos insistiendo Siempre Con la educación Del paciente Y con Terminar Con mitos Y temores Que dificultan Mucho El tratamiento Hoy La educación Es muy importante Y saber Cómo utiliza El paciente Los medicamentos En forma adecuada Hoy Se usan mucho Los medicamentos Por vía Aerosol Son muy útiles Porque El paciente Absorbe Un medicamento Que va a actuar Directamente En el lugar Donde tiene que actuar No se absorbe Como el medicamento Que se ingiere Por boca O se administra Por vía Intramuscular O endovenosa Que pasa A la sangre Y que como parte De su llegada A la sangre Llega al órgano Donde tiene que actuar La medicación Inhalatoria Actúa Directamente En el lugar Necesario Pero Hay un gran inconveniente Muchos de los pacientes Que usan Aerosoles No los usan Adecuadamente Con lo cual Los efectos Terapéuticos De los mismos Se reducen En forma notable Por ello Es importante El control del médico El control del médico La educación Del paciente Ver Como usa Los medicamentos Ver si los usa Adecuadamente O no Y Terminar Con muchos Mitos Con muchos temores Que dificultan Enormemente El tratamiento Y la visita Periódica Al especialista Es necesario Un control periódico Es necesario Cuando hablamos De un control periódico ¿Cada cuánto Un paciente Con asma O con alergia Debería visitar A su médico? Bueno Lo ideal sería Que fuera una vez por mes Pero muchas veces Según la evolución Puede ser suficiente Una consulta Cada dos Tres meses Cuatro meses Muy bien Doctor Natario Sanud Gracias Por habernos recibido Por haber estado aquí En Fundaler Y que tanto tiene que ver Con la salud De la comunidad Gracias a usted Buenas noches Buenas noches Fundación para el estudio Del asma Y otras enfermedades alérgicas Doctor Enrique Finocchieto 894 Capital Federal Teléfono 4300 4756 Centro de Industriales Panaderos De Avellaneda Compre el pan En la panadería De su barrio Suárez 215 Avellaneda Teléfono 4203 8143 Instituto Clinique Gallo 1570 Capital Federal Teléfono 4826 0394 www.clinicare.com.ar www.clinicare.com.ar www.clinicare.com.ar